Yo siempre he sido súper sensible a todo, pero también siempre le he buscado explicaciones a las cosas. Ahí empiezan los problemas. Sí, sí, claro. Eso es un gran problema. Si he sentido como alguna presencia, alguna vibra, en vez de como tenerle miedo, más bien he ido a buscarla. O sea, si de pronto vi una sombra, ay qué miedo, me voy a correr. No, 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 yo iba a ver la sombra, a ver de dónde venía, quién era. Yo sí, desde muy chiquilla siempre he hecho ese tipo de cosas. Siempre me ha llamado mucho la atención. ¿Y sin miedo? Sin miedo. Y eso ya es otro nivel de Lola. Ya es otro nivel de Lola. Otro nivel de Kemolia. Hace poco una seguidora justo me dijo, oye, has hablado de todo en otros lugares, de ex, de marido, lo que sea, pero nunca has tocado el tema de un casi algo. Vamos con la definición del casi algo. ¿Qué concepto? Algo que pudo ser, pero no fue, ni pasar, ni será. Algo que pudo ser, pero no pasó, ni será. Ni será, Gucci. ¿Tú has tenido algún casi algo? Que pudo ser. Y que te quedaste picada. A mí sí me ha pasado. O sea, así que he terminado idealizando a una persona, yo creo, de tan solo pensar. En mis sueños me ha pasado. Lo importante no es por qué pasan las cosas. Sino para qué pasan las cosas. Uchi Bosa. Yanotti. Por algo pasan las cosas. ¡Bravo! ¡Bienvenido! O sea, el momento, mi querida Gucci, nueva temporada. ¡Bien! Tercera temporada. ¡Ay, se asombró la Gucci! Tercera temporada. ¡Plani! Tercera temporada. ¡Uh! Nos va súper bien. Nueva casa, nueva escenografía. Estamos en casa. Estamos en nuestra casa, en nuestra intimidad. Y esta vez queríamos hacerlo desde acá para meterlos más aún a nuestro mundo. Para que conozcan un poco más. Bueno, ¿y a qué más que van a conocer en la sociedad? Ya, si ya les contamos de todo. ¡Bien aburridos! Pero como siempre, tú ya sabes que te puedes suscribir en el canal. Le puedes dar a la campanita para que así te puedas enterar de cada vez que nosotros subimos un video. Y también te puedes suscribir en Premium porque ya a partir de esta semana arranca el contenido Premium. Así que ya sabes, por 5 soles te suscribes y puedes ser parte de esta comunidad. ¡Apoya! 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 ¡Apoya para que este contenido siga creciendo! ¡No te olvides! Además también de que una forma de apoyar el canal es dejando tu comentario en la cajita de aquí abajo y sobre todo dejando tu likezazo y compartiendo el contenido. Oye, una última cosita. Oye, no. Antes de presentar a nuestra invitada o invitado, porque aún es surprise. Oye. Tenemos una nueva secuencia dentro de Por Algo Pasan Las Cosas, que es este famoso viral que se hizo viral el ping-pong. Y este es el ping-pong de Por Algo Pasan Las Cosas y hoy lo vamos a estrenar con nuestra invitada. Ya dije que es mujer. Solamente, obvio, para los Premium. Así que si quieres ver el ping-pong de Por Algo... Paga tus 5 soles. ¡Claro! Paga tus 5 soles y disfrutas de todo lo que vamos a subir de Por Algo Pasan Las Cosas y también de preguntas que arden. Y mi querida Gucci. Ahora sí. Ya, ahora sí, porque ¿cuánto nos hemos tirado de introducción? Ya dos minutos, ya. Ella es un mujerón. Tengo entendido que es periodista... ¿Deportiva? Deportiva. Deportiva. Modelo ha sido Miss Perú. Hoy en día se desarrolla en las redes como una de las mejores comediantes de las redes sociales. Y además también de la escena limeña, porque ya ha hecho un par de shows. A lleno total, ¿ah? A lleno total. Por supuesto hecho. Es una pesada, ¿eh? Antipática, porque ha llenado sus shows. Es madre de familia y ha vivido en unas aguas turquesas, cerca al agua turquesa. Ah, sí, sí. En palmeras. ¿En Cancún? ¿Cancún? No. A que Duchi está jugando la trivia. Fuerte las palmas para Laura Espoya. Yo ando a Camón. Sí, sí, sí. Sí, no. Chicos, muchas gracias por invitarme y sobre todo me gusta dar inicio a las cosas. ¿Ya? Uy, uy. Seguimos, seguimos. Es una buena vibra. Es una buena vibra, claro, que hay terremoto por inicio de temporada. No digas, por favor, porque te me quedo aquí. No, no. Creo que tú lo has vivido. Laura Espoya es un poquito, sí, es un poquito viperina. Digo cosas y pasan a veces. No, mejor di que va a salir el sol mañana y que todo va a estar bien. No, 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 no. Todo va a estar bien. ¿Tabrita, cómo estás? ¿Te bloquea? Es que es buena suerte. Claro. Pero mejor no. Mejor que no haya... No, por favor. Ahorita no, caserito. No, 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 no. Ok, Javi. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Ya te acuerdas la última vez que te vi, no? Ajá. Que fue tu programa. Este, yo pensaba irme, ¿no? Pensaba que me iba a ir. ¿Te acuerdas que lo hablamos? Pero ya no me fui. Claro. Sigues aquí. ¿Cuántos meses después de eso? Bueno, un huracán se interpuso en el camino realmente de toda mi familia. Entonces, al final nos terminamos quedando a vivir aquí. Ya tengo muchos meses. Desde junio del año pasado. Oye, pero escúchame. Y justo ahí nos vamos al nombre del programa, ¿no? Por algo pasan las cosas. Y es que este huracán vino. Obviamente, lamentablemente vino. Pero, por otro lado, viéndole siempre el lado un poquito positivo de las cosas y de la vida, tú reactivaste tu carrera aquí, shows, allenos total, programas. O sea, te volviste activa. Siempre estuviste activa en las redes sociales, ¿no? Pero, digamos, conectada en televisión a raíz de que decidiste quedarte. Pucha, para mí era complicado porque yo no me quería ir. Claro. O sea, la realidad es que yo en mi país siempre me he sentido cómoda. Siempre he estado muy contenta. Siempre he tenido chamba. Entonces, cuando ya llegaba el momento en octubre de tener que irme, porque yo me iba una semana después del huracán. Me estaba costando mucho trabajo irme. De hecho, una semana antes había ido a Cusco. Tuve un evento por allá y me fui. Yo soy bien chamanística. Pues, a mí me encantan las energías. Ya. Todo lo esotérico. Y yo me había ido donde el chamán para manifestar, tener trabajo aquí aún, ¿no? O sea, pero no literal para quedarme, quedarme. Claro. No hay para que seguir teniendo chamba acá. Y a la semana fue el huracán y ya no nos pudimos regresar. Yo soy fiel creyente, literal, que por algo pasan las cosas. Porque en este momento, la verdad, me está yendo muy bien, muy agradecida. Porque al final, después de nueve años de no vivir aquí, seguir teniendo la oportunidad de tener chamba en mi país es, para mí, gigante. No, claro. Oye, pero eso me llamó mucho la atención, ¿no, Guchi? ¿Cómo es eso de que eres chamanística? Ok, ya. Bien chamanística. Ok. ¿Te gusta todo el lado espiritual? Obviamente. ¿Cómo te empieza a gustar todo eso? Me imagino que te lees las cartas, te haces alineación de chakras. Todo hago yo. Ya, todo. Baño de florecimiento, alineación de chakras. Lo negativo no, ya. Así magia negra, ¿no? No, claro. Antes, antes, antes. En tu momento de loca. Antes de los hijos. Lo que pasa es que antes de los hijos, entonces, una no tiene que, como que, no se enfoca tanto en tu descendencia, ¿no? Porque usualmente dicen que cuando tú haces y trabajas con energías negativas, no te regresa a ti. No se va para tus hijos. La vida no se lo cobra a ti, se lo cobra con tu descendencia. Así es. Entonces, no puedes hacer cosas malas, si no quieres que le pasen cosas malas a tu gente. Total, total. Así que yo más me muevo con el tema de los ángeles, el tema de los cuarzos, energías, limpias. Me gusta mucho el tema de las limpias, alinear los chakras. Ya. Terapias, hay terapias de todo, ¿no? De todo ahorita, de todo. Y todas ayudan, ¿no? Las cartas astrales, todo eso. Para que entiendas tu descendencia, para que entiendas también de dónde vienes, a qué viniste. Y ciertas cosas que también vas descubriendo de ti misma, ¿no? Porque a veces nos pasan situaciones o pensamientos que decimos de dónde viene, de dónde viene, y vas a hacerte la carta astral, la numerológica, el reiki, te van hablando de tu energía, de tu espiritualidad, y vas sacando cosas y vas entendiéndote y conociendo desde otro lado, ¿no? Hay dos tipos de terapia. La terapia holística y la terapia, terapia con psicólogos, ¿no? Yo hago de todo, ¿no? Yo hago los dos. Es que las dos ayudan. Claro. Y que, bueno, finalmente, de repente, de repente hay muchas personas que una o la otra no los ayudan mucho y está bien. Pero hay personas que sí les ayudan ambas. Yo también hago ambas. Por eso es que me intriga tanto saber cuáles son las rutas que toma cada uno, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita estoy involucrándome cada vez más con el tema del reiki. Me gusta mucho el tema del reiki. Lo veo que es muy necesario. Y por eso me llama mucho la atención saber más o menos cuál es la guía que tú tienes. Ahora, ¿tienes un guía espiritual? En este momento no tengo un guía espiritual como tal, pero por algo pasan las cosas. Me mudé a un lugar. Es un condominio en donde exactamente la señora que vive al frente de la casa de mi mamá es una persona que trabaja con energías, que se dedica a curar energéticamente, que hace reiki, que hace tre, que hace todo este tipo de curaciones. Tre se llama. ¿Tree? ¿Qué es tre? ¿Qué es tre? Es como para hacer que tu energía siga fluyendo, ¿no? Porque a veces tenemos una energía estancada por diferentes situaciones y necesitas desestancar ese tipo de energías. Ok. Y ella, raro, porque yo no la conocía, obviamente sabía quién era porque conoce muy bien a mi mamá, le mandó a decir que tenía un mensaje para mí, literalmente, que le gustaría verme porque ella tenía algo que decirme y es que una persona, un señor, le estaba tratando de mandar un mensaje para mí que era urgente. Y me dice ella que nunca, en medio de sus lecturas, en medio de curaciones que hace, se le cruzan personas. ¿Qué cosa? Entonces, le había mandado a decir, tranquila, dile que esté tranquila porque yo estoy aquí y yo sé que no pude estar con ella y que no le pude decir chao, pero dile que todo va a estar bien. Esto fue antes de la huracana. Dile que todo va a estar bien y que yo estoy aquí siempre cuidándole. Y me mandó a decir que le dolió mucho el pecho en ese momento, los pulmones. Entonces me preguntó, oye, ¿tu papá está vivo? Yo, no, si está vivo. Bueno, me dice, una persona, hombre, que murió de algo en los pulmones, te manda a decir que estés tranquila y que estés bien porque todo va a pasar y todo va a estar bien. Y mi abuelo, que no me pude despedir de él, que era como mi papá, o sea, él era mi papá, se murió de una trombosis pulmonar cuando yo tenía 15 y yo busqué tratar de contactarme con él por todos los medios, o sea, mediums de todo. Y nunca me pude contactar con él hasta que la señora me mandó a decir esto. No saben la paz. No, no saben. ¡Claro! ¡Qué fuerte! ¡Qué tal la historia! Claro, y fue rándome. O sea, fue rándome encontrarme con ella en ese momento de mi vida, que me lo diga un poquito antes del huracán. Y entendí muchas cosas, ¿no? Yo siempre la encuentro por algo pasada, literal. Es que nada, yo no creo en la casualidad. O sea, por ejemplo, esas cosas de casualidad, no. Yo creo que si tú estás en el lugar y pasa algo, es que tenías que estar en ese lugar y es que tenías que vivir ese algo. Sí, 100%. Y estas historias, que no eres la primera persona que le escucho una historia así, que de pronto aparece un mensaje, de hecho, a mí también me ha pasado. Me parece alucinante cómo, de alguna manera, y esto va para cualquier tipo de creencia, Dios, Yahvé, Alá, Deidad, o como le quieran llamar. Sí, porque luego empezamos así, ¡ay, los herejes! No, 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 no se trata de eso. Se trata de respeto. Y yo respeto a los católicos, a los mormones, a los cristianos, a los judíos, a todas las religiones. Cada uno con su creencia. Cada uno con su creencia. Y se debe de respetar. Pero lo que sí, como le quieran llamar, digo, hay presencias en los momentos cuando nosotros lo necesitamos, hay entidades, hay energías, también como lo quieran llamar, que sí están al salvaguarda de nosotros, ¿no? Que están al pendiente de que nos pase algo. Tu caso también. O sea, no es uno, no son dos, son muchas personas que tienen historias así. Ahora, por ejemplo, cuando tú eras niña, ¿tenías también este tipo de sensibilidad? Yo siempre he sido súper sensible a todo. Pero también siempre le he buscado explicaciones a las cosas. Y ahí empiezan los problemas. Sí. Sí, sí, claro. Ese es un gran problema. Pero usualmente desde niña, ¿no? Yo sí he sentido como alguna presencia, alguna vibra. En vez de como tenerle miedo, más bien he ido a buscarla. O sea, si de pronto, ¡ay! Vi una sombra. ¡Ay, qué miedo! Me voy a correr. No, no, no. Yo iba a ver la sombra, a ver de dónde venía, quién era. No, no. Yo sí, desde muy chiquilla siempre he hecho ese tipo de cosas. Siempre me ha llamado mucho la atención. ¿Y sin miedo? Sin miedo. Que eso ya es otro nivel de Lola. Ya es otro nivel de Lola. Otro nivel de Kemolio. Sí, sí, sí. Sí, de Pastru, de Pastru. Tú eres Lalo, ella es Kemolio. Claro, Kemolio. Claro. Hay niveles. Hay niveles. Sí, sí, sí. Siempre, siempre me ha gustado. O sea, la verdad es que la primera cosa que yo hice antes de ser mis, pero lo que sea, fue cazar fantasmas, pues. ¿Qué me estás contando? En tus ratos libres con tus amigos. Pues no, ¿cómo? Y cazar fantasmas, que en tus ratos libres le hice la otra. Como le estuviese contando cualquier cosa normal. ¿Estás escuchando lo que te ha dicho? No, pero como trabajo. Claro. Yo estaba estudiando en la universidad en ese momento, comunicaciones y periodismo, y me llaman para darme la oportunidad de entrar a un piloto de televisión del formato extra normal de México. Claro, pues, y lo hablamos en el programa también. Ajá, dije, ya, chévere. Y entré a trabajar con ellos. Lo que no me habían dicho era que, claro, yo tenía ahí 19 años, creo ya. 19, 20. Que uno era el periodista, o sea, el que investigaba, el otro era el medium, y yo era el conejido de indias. O sea, vamos a poner a la cibola de conejido de indias. Yo era la que experimentaba con el fantasma. No. Eso no lo supe hasta el día de la grabación. No. Hasta que me dijeron, ya, Laura, te toca. Y yo, ajá, ¿qué tengo que hacer? Bueno, mira, tú te vas a sentar en esa silla y ya identificamos dónde está el fantasma. Tú te vas a sentar ahí con una cámara sola. Y yo entraba sola con mi cámara a interactuar con el fantasma. Qué falta. Y sí pasaron muchas situaciones. De hecho, ya varias las he contado, pero hay una en particular que sí. Para mí fue fuerte porque hay, como dices tú, hay diferentes energías y está el bien y está el mal. Total, claro. Pero el mal también te llama. Ah, sí. Claro. Obvio. El bien te llama y el mal también te llama. Sí. Pero se transforma. Se pone bonito, claro. Entonces estábamos en el cementerio El Ángel. Me acuerdo, estábamos en el cementerio El Ángel. Y me tocaba ir a experimentar con diversos fantasma porque obviamente es un cementerio. Y me fui con mi cámara. Fuiste a escoger. Yo iba caminando porque, eso sí, yo me guío, en ese momento me guiaba mucho de a dónde me llamaba mi vibra y las vocecitas que iba escuchando. Escúchame, pero realmente te metías. Yo sí me metía. Te metías. Lo dudas, lo dudas. O sea, eso no era como que estaba interpretando un personaje o estaba actuando, no. O sea, yo trataba como de identificar el sonido de mi cabeza, a ver a dónde me estaba llamando mi vibra. Entonces llegó un momento en el que comencé a caminar con la cámara y caminé y caminé y caminé y caminé. Y en eso me volteo y solamente escuchaba a lo lejos. ¡Laura! Me cago y me voy corriendo. Y me hago la pipí. No había nadie. Y dije, mierda, ¿dónde vine? Me había caminado todo el cementerio hasta el fondo y literal estaba como tan absorto en mis pensamientos que según yo había caminado medio minuto. Estaba al fondo y el medium comienza a correr porque él sabía que yo era muy sensible a las cosas. Y me dice, para en donde estás, para, quédate quieto. Y paramos y va a haber la tumba en donde justamente estaba yo yendo porque era como un mausoleo más que una tumba. Y era justo donde había pura brujería, magia negra, o sea, muñecos y todo. Y me dice, tú estabas viniendo directito a lo negativo. Y ahí me paró. Él me ha parado como en varias situaciones. Oye, escúchame. ¿Y en ningún momento te ha llamado la atención, por ejemplo, aprender a leer las cartas, el café, el tarot, el caracol? Bueno, me compré, me compré mi mazo. Claro, claro. Me compré, pero... ¿Qué tipo de mazo, Laura? Tú ve la otra de cartas. Para pegarle a alguien. Eso era de ángeles. De ángeles, pero obviamente para tú aprender a leer ángeles necesitas estudiar. Y fue en pandemia, entonces me metí un tutorial de YouTube y no, no, no jaló eso. No funcionó. Ah, bueno, ya. Sí, no. ¿Por qué? Porque, no sé, no puedes aprender, yo creo, este tipo de cosas tan especiales por internet. Claro. Necesita a alguien que puedas resolver dudas. Y también dicen, ¿no? Que alguien que lea las cartas, uno, no puedes tú comprarte el mazo. Te lo tienen que regalar. O sea, y te lo tiene que regalar alguien que te vaya a enseñar. Te lo tiene que enseñar a alguien y no lo puedes comprar tú. Como que te tienen que dar la herencia. Exacto, es una herencia que te tienen que pasar. Y también viene con prácticamente un manual de instrucciones, ¿no? Sí, claro. Porque, te digo, todo bien y todo mal también. Sí, es como que puede ser un arma de doble filo. Porque aprendes a leer a la gente y a donde vayas, tú vas a ver a la gente y vas a ver cosas que quieres decirles, pero que no te imaginas. Claro, no debes, digamos. Oye, estoy viendo un accidente en una semana. No le puedes decir eso a la persona. Claro. Así hay una mamá del colegio también que ella es así y siente las vibras y ve cosas. Yo siempre le digo, ya dime, porque me estás viendo con cara rara. Ya dime, de una vez, le digo. Dime de una vez, Patricia. Dime. No te puedo decir, amiga. Es que no quiero decir. Y yo, dime. No, lo que pasa es que esa... Pero de vez en cuando me dice. De vez en cuando me dice. Claro, pero es que eso es... Pero lo más tranqui seguro te dirá. Claro, es lo que me dice. Ay, la verdad es que te sigo escuchando, Duchi. Por ejemplo, en las sesiones, en alguna que hayas tenido, de lo que hayas sido, ¿qué fue lo más fuerte que te han dicho que haya sucedido? Uy, mira. A mí la persona que me lee desde hace muchísimos años, de hecho, es conocido. Oscar Miranda. Oscar Miranda ganó un programa de Mediums hace muchos años. Y él me conoce desde que tengo 17 años. Él me ha dicho todo. O sea, él me ha dicho que iba a ganar un concurso. Él me ha dicho que no iba a vivir en Acapulco. Él me dijo que me iba a traer a toda mi familia conmigo. Pero eso me lo dijo hace más de dos años. O sea, él me dijo, tú no vas a... No van a vivir allá. Me dice, algo va a pasar malo, negativo, que vas a irte tú, pero vas a traerte a tu gente. Pero ya luego de un tiempo uno va como uniendo su rompecabezas. No es tan bueno tampoco leerse las cartas. Justo te iba a preguntar eso. O sea, tú vas a leerte las cartas porque con lo que te dicen las cartas das el paso que has estado pensando. O haces esto y de ahí te lees las cartas para ver, oye, ¿estaba bien lo que hice? ¿Qué va a pasar? Hay personas que lo hacen demasiado seguido. O sea, tengo amigas que en cada paso que quieren dar, no, me voy a leer las cartas. Claro, claro. No sé, me peligro mi flaco, voy a las cartas a ver si es que me saco la... No sé, así no funciona. Así no puede ser porque vive sugestionada a que alguien te va a estar diciendo cosas. Entonces yo máximo me leo una vez al año, como a inicios del año. Y todo mi año lo voy llevando tranquila, pero no me sugestiono ni voy pensando, ¡Ay, más o menos ya se va a cumplir! ¡Ay, no, no, no! Y no pregunto todo tampoco. Y esto va de la mano también, me imagino, por lo que acabo de escuchar, que es como que a inicios del año, entonces yo me imagino que esto va de la mano de un kit de baño de florecimiento para el cierre. Su rica ruda en año nuevo. Su rica ruda, yo soy terrible. Calzones en amarillo. Yo le pongo calzones a toda mi familia, a todos. ¿Amarillo qué color? Hasta a mi hijo le he puesto calzoncillos, este hijo no tiene ni dos años esa pañal, pero él igual se puso su calzoncillo. Le pintamos el pañal amarillo. ¿Pero qué color? ¿Amarillo? Porque hay gente que lo usa rojo, hay gente que lo usa blanco, por ejemplo. O tricoloro. Yo este año quiero plata, entonces me puse amarillo, y a toda mi familia le puse amarillo. ¡Qué bien, claro! Pero también de vez en cuando también sí he puesto como doble calzón, ¿no? Blanco y amarillo, salud y dinero, porque si no hay salud, no hay dinero. ¿Te pones doble calzón o un calzón que tiene blanco y amarillo? Yo me he puesto doble. ¡Ah, su madre! No respira la amiga, pues, con tanta truza. O te pongo a hacer todo de noche con el pañal. Te puedes poner un hilo también, Uchi. También, pero doble adelante también, no tiene que respirar. O pasadas las doce ya te sacas uno, ya. Claro, ya vas cambiando. Claro, pero lo recibes con eso. ¿Se ha pasado de mujeres, amiguitos, un ratito, por favor? Sí, justamente necesitaba, quería decir. Puedes imaginarte tener algo ahí metido, porque es muy incómodo. Perdón. No, yo te voy a contar mi historia, querida amiga. Mira, y resulta que hace bastantes años, que serán unos doce, trece años o más quizás, nosotros recién vivíamos juntos. Dieciséis, dieciséis. Y la señora, no, es que no tenía opción. Empezábamos a vivir juntos. No tenía opción, empezábamos a vivir juntos. Y teníamos ahí, yo era el hombre antiguo, que la mujer tenía que hacer todo. Entonces había una confusión ahí de todo. Qué cosa. Sí, había una confusión. A mí me tenía de chacha. Pero además también la señora. Oye, muy bien, la admiro, ¿te ha? Ah, no, sí. Me ha leccionado. Me ha costado, me ha costado. Ya bueno. Mira, se puede. Era muy bien. Bueno. Pling, estreñita. En resumen, ¿no? Resulta que no había lavado la ropa como tres meses, creo, de una cosa así. Y yo tenía un casting para una novela. Y tenía que ir al casting. Y cuando voy a buscar mis calzoncillos, le digo, uchi, ¿dónde está mi calzoncillo? Me dice, ¿calzoncillo? ¿Que se lavan? Y le digo, claro, ¿dónde está mi calzoncillo? Porque tengo que ir al casting. Ahí tienen de estar. Ya están lavados, ya. Ya están lavados. Voy a ver. Y era un cerro de ropa, más o menos de mi altura. ¿Cómo hasta ahora con la ropa en mi ciego? No había nada limpio en ese cerro. Pero me voy a su cajón, todos sus calzones limpiecitos, ordenaditos. Y le dije, ya, me tengo que poner una de estas huevadas. Pero ponte, mira, este es cómodo, todavía me dijo. En esa época usaba hilo. ¿Uso hilo? Ni cajando. ¿Cómo no tomaste una foto como para formarlo todo? Fue el casting más incómodo de mi vida. Era de los Nextel, ¿no? No había para tomar foto. Un gemelo se me salía por un lado, el otro gemelo se me salía por el otro. Mientras que me acomodaba, me jalaba. O sea, estoy tratando de imaginar la situación de eso. No, terrible. Está. Terrible. Además, el hilo se me enredaba entre los pelos del culo, me jalaba, me dolía. No, no, terrible. Terrible, terrible. Yo creo que hubiera ellos en calzoncillos. Sí, preferencia. Qué dolor. Claro. Yo en un momento quise utilizar, quise andar así como uno viene al mundo. Pero con el jean es fastidioso andar así. Pero con el hilo es igual que nada. O sea, no te agarra, no te asustes. Le fue claro. Por eso tenía uno acá. Yo me quedo pensando, ¿por qué miércoles usamos hilo? Y yo de verdad también, todo mi cajón, hilos. Y al mismo tiempo digo, ¿por qué miércoles me quiero hacer este sufrimiento? Todos los días de mi vida, o sea, por... No, yo ya uso calzón de señores. Ya. Ya, grande. Mentí, no. Me bajo el pantalón, ¿no? Te enseño. Se baja el pantalón en pleno programa. Y encima en talla L. O sea, yo soy M, pero compro L. Yo sí estoy... Yo sí estoy mirada. Yo soy mata pasiones. Le gustan sus pasiones oversight. Son hilos, pero que dicen Batman, o sea, Hero Kitty, ¿no? Aquí es. Para mantenerlo con frescura. Pero no queriendo aceptar que creci. Claro, claro, claro. Sin perder el niño de la vida. Sin perder el niño de la vida. No, no, no. Pero diciendo, hola, aquí estoy. Sí, claro, claro. Pero en realidad el hilo a ustedes no les agarra nada. No, nada, no, nada. O sea, es un tema de look. Es para que no se marque el pantalón. O sea, te pones un pantalón apretado y no se te marca, pues, ¿no? Pero tu calzón mochita no se te marca. No, sí se marca. Mochita este cachillo. Claro que se marca. Y se ve feo porque... A mí me chupa un huevo ya. Tiene un poquito de tracerito ahí. Se marca y se te parte en dos y parece como si fuera que tuvieras un gorro saliendo. Exacto. Pla, pla, pla. Sí, sí, sí. Pero por eso también ahora uso pantalones boyfriend, boyfriend, mom, friend. Me encanta. Los anchos. Me encanta. El look oversize, bendita la hora que el look oversize llegó. De verdad. Hace poco me operé las teresas, pues, ¿no? Ya. La gente se aumenta y yo me quito. Yo me he quitado, ¿no? Pero a ti te va creciendo conforme vas, este... No, es que yo ya me las había operado y después de mis dos hijos con el segundo, 20 kilos subí y esto se fue a la mierda. Así como cuando uno marca para los hijos creciendo, yo iba marcando hacia abajo. Dije, ni cagando, me voy a arreglar. Entonces ya me va. Lo arreglé y sí, me reduje dos tallas, literal. Puro look oversize se usó durante un mes. O sea, la gente ni cuenta se había dado, pero yo... Ni cuenta se dan, claro. Era entre look oversize e indigente. Ya estabas con el medio ahí peligroso. Indigente. Sí, sí, literal. Pero yo creo... Bueno, para mí, por ejemplo, antes era yo de la moda, de la ropa, de los pantalones pití. Y yo... Ahora no los aguanto. Sí, chupétete. Uy, yo también justo pensaba... Ahora no los aguanto. No sé qué, y te usaban mucho el look así pitillo, pero con todo el pantalón arriba chorreado porque no tenían culo. Horrible. Y todo el calzoncillo por fuera. Horrible, fatal. Y yo recuerdo que me moría por esos huevones. O sea, mal, mal. Era terrible. Y ahora los veo en la calle y digo... Ay, no. O sea, de verdad. Mi mamá me lo dice así. Ese te gustaba cada huevada. Oye, escúchame. Hablando de que te morías por uno de esos, ¿tuviste algún así... Alguito, un gileo con una persona así? Un casi algo, tal vez. Ah, no, sí. Pero con skaters... Ya. Un casi algo. Son los dolorosos. A ver, a ver. Lo que pasa es que ellos no se catalogan como ex, ¿no? Pero a veces son peores que los ex. Son dolorosos. Son los dolorosos, claro. A ver, por favor, explica eso. Hace poco una seguidora justo me dijo... Oye, has hablado de todo en otros lugares, de ex, de marido, lo que sea. Pero nunca has tocado el tema de un casi algo. Y un casi algo sí es... Vamos con la definición del casi algo. El concepto. Algo que pudo ser, pero no fue ni pasar, ni será. ¿Ya? ¡Wow! Algo que pudo ser... Pero no pasó, ni será. Ni será, Gucci. ¿Tú has tenido algún casi algo? Que pudo ser. Y que te quedaste picada. A mí sí me ha pasado. O sea, así que... Ya no me acuerdo. Que he terminado idealizando una persona, yo creo, de tan solo pensar... En mis sueños me ha pasado. Claro, he conocido, no sé, porque he conocido a alguien... Me empieces. He conocido a alguien y he visto como... Oye, me encanta este chico, pero al mismo tiempo... No creo que vaya a funcionar. No pasó. Pero más o menos te correspondió. O sea, me correspondió, pero no llegó a más y me dejó a media caña. Entonces uno se quedaba pensando... Como queriendo más y... ¡No, peor, no! Y encima, y encima desapareció. Antes de llegar a la meta y... ¡Aguantada, aguantada! ¡Ah! Eso que... ¡Eso es de... ¡Me levantó la mierda! Ajá, claro, claro. Puta madre. Pero esos son... O sea, son dolorosos porque, claro... Porque tú dices, ¿por qué mierda no pasó? O sea, auxilio, ¿qué fue? Claro, claro. Y trata de buscarle una explicación y usualmente los que hacían algo te dejan de hablar de la nada. Claro, no hay respuesta. O sea, no hay explicación alguna. No sé qué mierda pasó. Ajá, exacto. Se fue. Es como... Claro. ¿Qué fue? Día anterior todo lindo y el día siguiente ya no está. Exacto. Puta, qué palta. O sea... ¡Palcasa! Entonces, a mí sí me ha pasado, pero luego, obviamente, el casi algo volvió después de muchísimos años. Ya. ¿Y te explicó? No, no, no. Solamente... Infeliz. Hola, perdida. Perdida, encima. Perdón. Perdida a ti. Perdida. 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 Hola, perdida. Perdida. Obviamente, ya uno ya superó después de mucho tiempo, pero sí es difícil, porque ellos ni siquiera están dentro de tus ex. No los puedes contar como ex. No puedes contar anécdotas sobre él porque no existieron. Claro, no hubo nada. Pero en tu mente sí existieron. Por eso dije, mis sueños sí he tenido. No, es otra huevada, Uchi. Déjame tomar esa manera. O sea, en tu mente prácticamente te casaste con... Yo odio. Hijos, todo. En tu mente tuviste hijos. Claro. Te hiciste la historia. Hasta te peleaste en tu mente. Te regresaron. O sea, volvieron a pelear y... Ya, pero no es lo que... ¡Labres de las mías! No, 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 no. No, no, no. Lo estás sintiendo. Sí, me lo recibes. No, pero a ella le pasa con Mario Casas. Eso no es. Bueno, 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 bueno. También me ha pasado que ella tenía casi algo que no saben de mi existencia. Claro, y te peleas también, ¿no? He visto, no sé, pues una película, una serie y me he enamorado del actor. Sí, me ha pasado 100%. Y hasta he sufrido. O sea, he soñado por esa persona. Sí, sí, claro. Me acuerdo que me pasó chibolaza con Robert Pattinson, el de Crepúsculo. A mí con Salserín. Conservando, conservando. O sea, yo he llegado a punto hasta de tratar de encontrar cómo mandarle un mail a Robert Pattinson. No. Tenía que... Trece, o sea, trece años. ¿Cómo hago para que él lea mi mail? Puedo ser la una en un millón que leyó justo mi mail, confesándole mi amor. Robert, me muero por ti. Yo quiero ser tu vela de Crepúsculo. No, no, quería la vela. De seis meses, o sea, soñaba con él. Era terrible. Era tu novio. Estamos locas, creo. Sí, sí, sí. Yo también he pasado eso, te lo juro. Estamos mal. Sí, claro. ¿Es normal? Quería comunidad. Yo creo que a esa edad... Ayúdenme, por favor. Te sañé tres veces que estás en peligro. No, pero sí pasa. Bueno, ¿ves? Hay alguien como yo. Claro, no estamos a mí ahora. Nos rompieron el corazón y no están enterados qué ha pasado. Por favor, ayúdenme, sáquenme de aquí. No, y encima te peleas, ¿no? También en esta relación ficticia te peleas, te enganchas, te reconcilias. ¿Te ha pasado que te levantas enamorada? Sí. Del sueño, ¿no? Obviamente, no de tu marido, sino del sueño. Bueno. Duermes enamorada. Lo que me ha sucedido, eso sí, es que eso, o sea, ya me pasa... Desde que estoy casada me sucede, ¿no? Antes me pasaba con cara, antes de casarme, sí soñaba con el paquete completo, pues. Ok. Por alguna razón, ahora, porque obviamente uno no puede controlar sus sueños, o sea, uno está dormido, es inconsciente. No es que uno esté sacando la vuelta en su sueño porque se durmió pensando en alguien. Ella sí, ella sí. Ella los programa, es más. Yo a veces los... Pucha madre, ¿cómo se programa? ¿Se duerme pensando? Me duermo pensando y ya de ahí de repente. A veces me lío y sigue la historia ya en... Yo sueño, pero sueño sin cara ahora. O sea, no tienen cabeza. Ay, no, y como chapas, amigo. O sea, no hay cara. No ves, no ves. No hay, no hay. Y es bien raro. Eso me pasa. Y sí se lo he dicho a mi esposo como que es bien raro porque si yo sueño con alguien, no tiene cara, no entiendo. Te saqué la vuelta, pero no sé con quién. No sé quién fue. Pero no sé con quién. Pero de repente él, el Brian, está diciendo, está soñando con alguien. No, no, pero es que le voy a tapar la cara. Es que llegó a soñar que le he sacado la vuelta y se desperta asadazo. O sea, pero molesto y está molesto todo el día. Y le digo, yo, por ejemplo, no, yo sí he soñado que me ha sacado la vuelta y todo. Pero es un sueño y no le tomo importancia. Pero él sí se molesta todo el día como que estoy molesto. Y le digo, ¿por qué? ¿Qué pasó? Porque mi sueño fuiste una cabrona. Y yo casi me dice, ya sabes que es mexicano. ¿Por qué? Porque sí, o sea, que siempre sueña por alguna razón que estamos en algún lugar con mucha gente y yo me voy con otras personas y lo dejo. Eso siempre sueña, es recurrente ese sueño para él. Claro, que como que me llega y le digo, ¿sabes qué? Ya me largo. Y me voy con gente. O sea, con un grupo de amigos. Y se levanta mal. Se levanta molesto. O sea, sabio. Bueno, hay un sueño que me sacas la vuelta, ¿no? Y te quiero matar. Y me odia. Mientras que yo quisiera tener ese tipo de sueños para... Pero escucha, me los puedes generar, ya te he dicho. No, no me digas. A mí no me ilusión a generar sueños. He tratado yo también de tener como... O sea, a ver, quiero soñar el día... No, no puedo. Pero nada más, no cierras tus ojos, estás así como durmiendo y empiezas a crear la historia. Solo me pasa si me quedo viendo una serie. ¿Ah, sí? Si me quedo dormida viendo una serie, sueño con la serie. Ah, no, yo voy a decir una historia. Automáticamente, sí. Sueño muy poco yo. No, todos soñamos, ya te he dicho. Pero bueno, recuerdo muy poco. No, no es que me levanto y... Cuando tomo melatonina, sueño toda la noche. Así que ya saben, si quieren soñar, tomo melatonina. Pero tomo melatonina y parece que es como es la hormona que te regula el sueño. Por alguna razón sueño toda la noche vívido. O sea, hasta siento cuando me hacen así, raro, raro. Escúchame, ¿te has hecho regresión, no? Quiero, quiero. Yo también, yo también. De hecho, que acá en el canal también yo le he dicho a la comunidad. Pero me da miedo, me da miedo. A mí me da miedo muchas cosas que no me deberían... ¿Has tomado ayahuasca? He tomado San Pedro. ¿Ya? Que ya estoy próxima nuevamente a volver a hacerlo porque me gustó mucho esa experiencia. ¿Y qué tal? Chévere. Ví a mi abuelo que murió entregándome flores. O sea, sí se ven cosas chéveres, pero tienes que ser bien guiado. Porque hay gente que tiene malas experiencias y es porque no ha tenido un buen guía. Tienes que tener un buen guía que si ves de pronto que estás paniqueando, porque puedes paniquear. Tú puedes paniquear. Claro, te paniqueas. Tienes que tener a alguien que te esté cantando, que te guíe, que te tranquilice. Ayahuasca yo todavía me siento... O sea, es que mis demonios no son los más amigables del mundo. Y a mí también me pasa eso. Me da un poquito de... La verdad, tengo mucha flojera de combatir con mis demonios. No sé si quiero entrar yo a ese cuarto, la verdad. Creo que me voy a agarrar a golpes con mis demonios. No, de todas maneras. No estoy lista, no estoy lista para eso. Porque dicen que si pasas todo un proceso... Después es un proceso de sanación y que es como una semidepresión la que te da cuando te enfrentas a tus demonios. Es como cuando vas a terapia y comienzas a sanar traumas internos o traumas de infancia. Primero tienes que enfrentarte al trauma. Y eso es lo que da flojera. A mí sí, yo le doy mucho respeto con el tema de la ayahuasca. Mucho respeto con el tema de San Pedro. Creo que una persona, lo que tú has dicho, me parece genial. Una persona tiene que estar muy preparado. Y además no solamente estar muy preparado, sino tener a la persona, al guía correcta. Porque puede ser un viaje muy chévere de sanación. No, y hay gente que se queda ahí también. O puede ser terrible. Entonces sí, ese tipo de cosas sí con mucho, mucho cuidado y siempre con una asesoría. Pero, por ejemplo, si estás dispuesta a hacer de nuevo el San Pedro. ¿Has ido a las huaringas? Ah, sí, sí ha sido. Ahí tomé el San Pedro. Ahí tengo que ir. Ahí tengo que ir. ¿Y la energía? Sí, eso sí. Las huaringas tienen una energía. O sea, hay energías, por ejemplo, cuando vas a Cusco, trabajas con la energía de los santos. Cusco es una cosa maravillosa. Diferente. La montaña. Cuando vas a la selva, trabajas con la energía de la naturaleza. O sea, ahí es diferente. Cuando vas a las huaringas, trabajas con muchas energías. Entonces sí tienes que ir bien protegido. O sea, con un escudo energético de protección. Porque hay energías buenas y energías malas. Claro, total. Entonces la laguna, que son lagunas poderosas, se usan para pedir cosas. Entonces, si no me equivoco, son siete lagunas. Yo conozco la Laguna Negra, que es a donde me he metido. Aunque fui a pedir cosas muy específicas cuando fui, que fue en el 2015, no, 2014. Fue en el 2014, casi acabando el año. Casi acabando el año. Y yo fui porque quería eliminar de mi cerebro mi relación tóxica y quería irme del país. Pero quería irme bien protegida porque quería conseguir chamba. O sea, yo fui a pedir específicamente éxito en esa laguna. Entonces me metí a la Laguna Negra. O sea, el chamán que fue este Pedro Doverly se llama. Era muy bueno. Él me hizo como un ritual de espadas y todo. Me metí a la Laguna Negra y tú tienes que dejarle algo a cambio a la laguna. Algo especial para ti. Algo que represente algo en tu mente. Yo le dejé una medallita que me regaló mi abuelo. La dejas en la laguna, le pides lo que quieres. Y en la noche haces el ritual del San Pedro. Entonces esa noche vi a mi abuelo. Y al año siguiente me fui a vivir a México. Conocí a mi esposo. Gané el mis pedido. Éxito. Éxito. No, sí, definitivamente. ¿Pero fuiste sola o alguien te acompañó? Fui sola. Y en ese momento estaba en misión imposible. Misión total. O sea, que literal. Agujex aquí. De mochilera se fue a la Moringa. Sí. Tuve que hacer como mortal. O sea, que tiene sus luquitas contadas en su mano. Porque encima me había quedado sin chamba. Yo había salido de SMD meses antes. Antes no tenía trabajo. O sea, no tenía plata. Y dije, mierda, me tengo que ir a las Moringas. ¿Cómo hago? ¿Cómo llego? Y me busqué la ruta más económica posible. Y claro, yo me fui en bus. O sea, me fui en bus hasta Piura. Y de Piura me fui a Huancabamba. Y de Huancabamba me fui a subir a la montaña de las Moringas. A las lagunas. Tres horas en burro de ida. Tres horas en burro de regreso. Sola. O sea, yo de loca, sola. Me fui sola, sola. Y muy valiente. Yo soy así un poco. Ya no, ya. Desde que tengo hijos ya como que ya me da miedo morir. Claro, claro. Ya uno piensa. Sí, uno tiene que vivir como si fuera el último día. Pero ya no lo hago. Y por eso es que hasta ahora no he regresado tampoco a las Moringas. Porque ya tengo descendencia. Entonces sí me da un poquito de miedo pedir cosas. Y que me las den. Pero que a cambio me puedan quitar algo. Entonces, por eso ya no me arriesgo a ninguna cosita. Ya no vale la pena. Ya no vale la pena. Ya no vale la pena. O sea, ya. Oye, qué chévere. Qué chévere esta conversa. Yo de ninguna manera me imaginé que se iba a tornar así una conversa espiritual, esotérica. Ya para cerrarla. ¿Qué se te viene a ti? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo hemos hablado? Ya tenemos como tres minutos. Oye, ya me voy a graduar. Yo de verdad esotérica. Voy a comenzar a hacer curaciones. Escúchame esotérica. Ya, pero para seguir, para cerrar este tema. ¿Qué se te viene? O sea, ¿qué es lo que tú esperas para tu espiritualidad aquí en adelante? Golpe. Dinero. Ah, ya. Ok. O sea, en realidad este año siempre salud, ¿no? Yo creo que si no hay salud y me pasó una vez también. Yo siempre voy a poder contar. Vamos acá a quedarnos. Sí, sí. Me pasó una vez. Un año nuevo que fue hace dos años nuevo pasado. Que me enfoqué demasiado en querer pedir plata, ¿no? Entonces. Ok. No, yo solo quiero pedir plata. Yo quiero. Y mi mamá me acuerdo que me dijo, oye, pero siempre tienes que pedir salud. Y yo, no, 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 no. Yo ya estoy perfecta. Yo no quiero pedir salud. Quiero plata. Quiero plata. Quiero plata. Pucha. Fue el año más enfermizo de toda mi vida. O sea, empecé el año perfecto. Me tiré las lentejas, mi ritual de la plata y no sé qué. Hice mis rituales con no sé qué. Con diferentes cosas para atraer el dinero. Velas y todo bajo la luna llena. Vestida de blanco con cuarzos a la luna. Mira, todo lindo, todo lindo. Todo lindo. Le metió todo, le metió todo. La canela en la puerta, todo el ritual. Y cuatro días después de año nuevo, pucha madre, me dio influenza. Me pasé con bronquitis crónica durante cuatro meses. Me fue hasta las huevas en cuanto a salud. Mal, 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 mal. Ahí está, pues. Y dije, puta madre. Mi mamá también tiene una lengüita que ya dice, tras. Pero es que el principio de todo es la salud. Ella también se enfermó. También. Ella también se enfermó. Ella la acabó. Me dije, mira, tanto pediste tú que la salpicaste a tu mamá, pues. La salpiqué. No, es que el principio de todo es la salud. Porque si uno tiene salud, uno puede hacer absolutamente todo. Y el dinero, el trabajo, es simplemente que viene por consecuencia. No, entonces mejor que pedir dinero. Eso lo aprendí después de mis cuatro meses moribunda. Pedir trabajo. Es como fortuna. O sea, abundancia. Ajá. Abundancia. Pedir como, exacto, prosperidad y abundancia. Porque en la abundancia está dentro de la familia, está dentro de la salud y está dentro el dinero. Porque para que un hogar funcione tiene que haber todo. Tiene que haber amor, tiene que haber salud y también tiene que haber dinero. Porque aquellos que dicen que el dinero no es importante, sí lo es. Así. Entonces tienen que haber las tres cosas para que haya un equilibrio. Eso es, lamentablemente. Entonces uno pide abundancia. Y digo lamentablemente porque si no me gustaría que fuese así, pero el dinero se necesita. Se necesita, o sea. Y obviamente hay que trabajar para poder tenerlo. Claro que el dinero no da felicidad, pero da tranquilidad. Claro. Y para tenerlo hay que trabajar. Exacto. Así es. ¡Me gustó! Porque hay gente que pide mal. Sacarse la madre. Yo digo, o sea, universo, un millón de dólares. O sea, no puedes pedir cosas que no son logrables. Exacto. O sea, tienes que pedir trabajo o tienes que pedir una cifra específica que sabes que puedes conseguir. Claro. No, yo le pedí un millón de dólares y no me dio. Y estuve hecha en mi cama durante un año y no me lo dio. Y eso no existe, Laura. Y encima te dicen, no, pero eso no existe, Laura. Bueno, yo le he pedido, Marías. Oigo, no, no. Espérate que ahorita los comentarios se vuelvan. Claro, porque es que uno tiene que ser consistente y luego hay códigos, hay códigos sagrados. O sea, hay códigos de dinero que uno puede activarlos dependiendo. Por ejemplo, para que lo hagas, ¿no? O sea, le voy a dar una nueva fascinación a la noche. Todas las lunas llenas y todas las lunas nuevas y todos los eclipses tienes que salir al techo. Eso no importa. Yo vivo también en un edificio y me voy al techo como una lunática, literal, vestida de blanco con mis velas. Me pongo todas unas velas y arcángeles alrededor mío. Me pongo en el medio a la luna. Felizmente no soy tu vecino. Felizmente no soy tu vecino. Y algunos se han cruzado conmigo subiendo al techo. Y solamente me van a subir con mi vela y es como que puta madre la loca y así. Pero como de por sí, ya saben que yo hago cosas randomas. Entonces, mira, una más, una menos. O sea, ya, ¿qué importa? ¿Qué más dan? No, ya. La verdad, mi esposo está bien acostumbrado y después de un tiempo que primero me decía que estaba completamente desquiciada, él ya me pasa sus papelitos. Ah, ¿para qué pidas por él? Claro. Ya me escribe, le digo, ya cree en ti, ya cree en ti, claro. Tienes diez minutos porque ahorita ya va a ser la hora porque no es a las doce, no. Es a la hora que es el eclipse o a la hora que es exactamente la luna llena. Así sea, a las once de la mañana yo subo como una loca lunática. Bueno, pero mientras que te funcione, todo bien. A mí me gusta. A ver, lo que tú crees, creas. Si tú crees que algo va a pasar, va a pasar. Pero si tú piensas que no va a pasar, no va a pasar. Entonces, de repente, yo estoy tan sugestionada y creyendo firmemente en mí misma y en lo que va a pasar que de pronto atraigo esa energía. ¿Quién sabe? ¿Cómo es el secreto, pues? Sí, totalmente. Va a pasar, va a pasar, me van a contratar, me van a contratar. No tanto me van a contratar, tienes que hablar en tiempo ya presente y futuro. En presente y futuro. Ya estoy trabajando. Decretado. Gracias por ese trabajo. Exacto. Pero. Ya estoy ahí, o sea, en tiempo presente. Pero, y eso lo digo porque yo lo practico hace muchos años, eso existe y es real, pero siempre y cuando tengas los pies en la tierra. Ah, claro. Porque es lo mismo que tú acabas de decir, ah, ay, sí, yo creo en el secreto, pero le pedí un millón de dólares y no lo tengo. No. Tienes que tener los pies en la tierra y sobre lo que tú puedas crear en tu vida es lo que se te va a dar si es que lo proyectas y lo decretas. Sí. Mi querida Laura Espoya. Preguntas, preguntas. ¡Bravo para Laura Espoya! Buena, buena. Sabía todo esto. Me acabo de descubrir. Estoy muy enterada. Pero, de hecho, vamos a dejar aquí en la cajita la pregunta para la comunidad. ¿Les gustó el tema? ¿Qué tanto les gustó? ¿Les gustaría una segunda edición con Laura Espoya para poder expandir un poquito más este conocimiento? Eso es lo que nosotros queremos saber, así que escríbenos acá abajo, que nosotros vamos a leer sus comentarios. Muchísimas gracias, Mila. No, a eso nos vamos a premium. Y que escriban acá los comentarios también si yo debería estudiar esto, ¿no? Yo creo que sí. ¿Podría ser yo así vestida? No, ya no me den más ideas, de verdad, porque soy capaz de... Oye, pero escúchame, ¿puedes hacer un personaje de eso? Y hablar las cosas como son de lo que vas investigando, pero a través del personaje. No, yo creo que debería hacerlo, pero así, como ella. No, claro. Sin personaje. Seriedad. Con seriedad. Escúchame, sí, ya me ha gustado. Ay, no, ahora voy a llegar a mi casa porque como tengo déficit de atención, mi hiperfoco es... Ay, ya me gustó. Voy a buscar todo sobre este tema durante toda la madura. Claro, claro. Claro, claro. Toda la noche. Muchísimas gracias. Un aplauso para ella. Y nosotros nos volvemos a encontrar el próximo lunes. De aquí nos vamos volando para Premium, así que si quieres ver qué cosas hacemos en Premium con Laura, suscríbete que por cinco soles te vas a divertir. Que tus recuerdos siempre te roben una sonrisa, mi querida Uchi. Y chau. Lo importante no es por qué pasan las cosas, sino para qué pasan las cosas. Uchi Bosa. Ya Noti, por algo pasan las cosas.